Una vez que se confirmó que la Feria Navideña será nuevamente en el Parque Multipropósito y ya no en el campo ferial de Yuraj-Yuraj, como estaba previsto por la pandemia del coronavirus, autoridades municipales anuncian un plan de control de las medidas de bioseguridad en coordinación con varias secretarías. La inauguración de la Feria Navideña está prevista para el viernes 18 de diciembre. Además, se definen las fechas para la venta y armado de puestos. El plan contempla desde las zonas aledañas, se va a controlar el tránsito mediante la secretaría correspondiente, se va a diseñar básicamente el ingreso y la salida de la feria, la forma de transitar de las personas, los requisitos que tienen que cumplir las personas, como lo hemos hecho en otras actividades, para poder ingresar. Se va a controlar absolutamente todo, los ingresos, las salidas, la forma en la que van a ejercer su actividad los señores comerciales, que de por sí ya tenemos el compromiso, y eso hay que destacar también, hay un compromiso muy claro de parte del sector gremial, que va a cumplir con las medidas de seguridad que sean estipuladas en este plan. También pedir a la población que nuevamente sea responsable, nuevamente digo porque en actividades anteriores han demostrado su capacidad de responsabilidad. Obviamente siempre va a haber un pequeño sector que se resiste a que todavía viviera en esta nueva realidad, pero vamos a acudir a todos aquellos para que nos ayuden y la tarea sea mucho más sencilla y sea afectiva con su participación también de esta forma. Gracias por ver el video.